Gracias por ver el video 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 No prestar el servicio Pero, digamos, para entrar en el tema Primero, vos lo mencionabas en la introducción Cómo podemos relacionar estas formas de prestar el servicio Con un marco un poco más amplio de la movilidad Después plantear algunos de los temas que están en discusión con esto Y citar una serie de antecedentes de cómo se vieron los conflictos En otras ciudades del mundo Para que nos ayude a dar otra perspectiva a la discusión local Como lo decías, hay una condición creciente y muy alta en las ciudades Y eso tiene en general dos tipos de reacciones Algunos, una reacción un poco más con la anacrónica Es decir, bueno, construimos más infraestructura para que más vehículos puedan circular Creo que el panel que hayan hecho sobre la autopista ribereña Se escribe claramente en esa tendencia En sus distintas versiones Ahora hay una que se llama Paseo del Bajo Porque sigue siendo una autopista Y eso genera, digamos, por un lado una ocupación muy desigual del espacio Muy ineficiente Inclusive en términos de género, por ejemplo El acceso para autopistas en la ciudad Son alrededor del 20% Son los que les están estando Y desde el punto de vista del consumo de los recursos De energía, de comunicación de gastos De gases de efecto invernadero Realmente muy ineficiente Y la otra es Cómo mejorar las ofertas Sobre todo de transporte público En una ciudad más compacta Y compartir mejor los recursos que existen Y en ese sentido Uno podría pensar Que el uso de tecnologías Que permitan compartir los recursos De otra manera Podría ser el contexto Donde algunas de las aplicaciones Para los servicios en la demanda Se inscriben Pero ahí una gran cuestión es Si estos servicios Hacen que la gente que se movería Si tuviera la opción en auto Se mueva compartiendo un vehículo De un baño de venezolos por día O si viene Correr más autos todavía en la calle Más autocirculados Más emisiones Y también Hacen más difícil La vida de los transportes públicos Por la oferta pública Regulados Que existen En la ciudad Y cuando esto se da En Buenos Aires Hay como una batalla De narrativas Por un lado Se presenta Una empresa Diciendo Somos tecnología limpia La modernidad Frente a las conduzcas Mafiosas Todo el mundo Que lo han hecho De los prestadores locales Y por el otro lado La defensa De las razones A las que supuestamente Obedece la normativa Existente Que se tenga Que modernizar Y también La defensa De la falta de trabajo De la protección laboral De los requisitos profesionales Y de otras cosas Que tienen que existir Entonces Sobre esto De las relaciones laborales Claro Uno puede decir Hay muchos juicios En Estados Unidos Inclusivos Diciendo Que hay una relación De dependencia Descubierta Y Que no se pagan Las cargas sociales Ni Existe la protección laboral Uno Podría Discutir En algunos casos Sobre eso Diciendo Que si es el propio dueño Que está en servicio Pero En todos casos Es una discusión Que está en la justicia Que ha tenido Algunos acuerdos Sociales Con organizaciones Millonarias Por parte de la empresa Y está en la mesa Y la otra es La de la formación Profesional De los conductores Una cosa Son los requisitos Más formales De una ciudad Y otra Son Los más livianos De este tipo De Acuerdos Claro Había estado Con Andrea Mujeres En un seminario En Brasil También se daba La discusión Ahí Algunos dicen Bueno Si esto es Un acuerdo Entre particulares Por más regulaciones Que existan No es mucho Lo que el Estado Puede hacer Pero una cosa Es un acuerdo Entre particulares Que Le llevo A un amigo Los hijos Al colegio Cuando me quedo De pasada Y otra cosa Es cuando ofrezco Públicamente El servicio comercial Eso Es un punto De regulación Algo De esta Inversión Jurídica Que Dice No Las normas Son claras Y eso Está Está Regulado Y ahí En Estados Unidos Se expandió Mucho Pero igual Hay un cuanto Conflicto Por ejemplo En Nueva York Hay más de 3.000 Multas Lo trataba Con el Subsecretario De transporte De la ciudad Más de 3.000 Multas Porque eran los autos Mal estacionados En la calle Que entorpecen Desde la circulación Y como es una empresa De capitalización De más de 65.000 Millones de dólares Bueno Pago la punta Y listo No es un problema Pero si es un problema Para la circulación Más global En Brasil Y en general En Europa Continental Las batallas Fueron mucho más duras Era Distinto Que en Buenos Aires Baja Rica Bien Frente a más De 28.000 Licencias En Buenos Aires En París Había De bastante menos Unas 12.000 Entonces Cualquier Ampliación Del servicio Podía ser Más popular Sin embargo Cuando fue A la justicia Queda mucho más Acotado El tipo De servicio Que se puede Prestar No pueden Estar Con la calle Computiendo Con los pasajeros Tienen que salir Un garaje Y queda siempre Muy En una zona De una cierta Ilegalidad Como decías En la introducción En Londres Que al principio Se nos lo había Intramitido Luego Alcalde Dice que Fue un error Y que Los requisitos Que tiene que tener Marxista Profesional Que tiene que ser Una prueba Particularmente Exigente De conocimiento De la ciudad Nosotros No se pide Que también Está En una Aca Aparte De la cuestión De si las tarifas Son menores O no Creo que también Se puede discutir Por supuesto Supuestamente Si hay más Oferta Por la ley De la oferta De la demanda Las tarifas Tienen que bajar Pero Hay Por un lado Un estudio Global De la Economist De la Comparando Los costos De Uber Y de los servicios De taxis Regulares Y nacional Y a ellos El estudio Vea que Globalmente Uber Es más caro Y después Mientras hay Competencia Está todo bien Pero si Uber Entra en una posición Monopólica En una ciudad Por ejemplo Si hay huelga de taxis Las tarifas Se han multiplicado Hasta por tres Entonces El tema es Cómo eso Queda Dentro del marco Regular Por otro lado Por otro lado En algunos De los antecedentes Hay Bueno En general La decisión Es si Tener una buena Espalda De capital financiero Global Y de tecnología Y dar derecho A cofer Todas las ropas De una ciudad Para entrar a otra Y ahí A veces A los gobiernos La situación Se ve por beneficio Porque Por ejemplo Ahora en San Pablo Publican unas encuestas Diciendo que Es un lugar Es popular Entre los usuarios Y que el gobierno Termina A favor del interés Corporativo Pero Si uno lo diga Más probable Que usted En un área Donde Los sustentos De regulación Total Que existieron Se han mostrado Como fracasos Absolutos Por ejemplo En el Perú De Fujimori Y en el Chile De Pioche En nombre De la libertad O sea Los gobiernos Muy autoritarios Dijeron acá Desregulamos todo Y Se llevaron Al transporte De una situación De caos De la que todavía Tienen algunas escuelas Y tratan de salir Demostraron De alguna manera Por el absurdo Que la regulación Desde aquí Hace falta Así que lo bien O algo Y Para poner Algunos de los casos Bueno Hablábamos recién De China En Corea Del Sur También entró También terminó Cambiando El sistema De taxis Pero también Tramió obligando De gobierno A no permitir Lo que Uber Quería hacer Últimamente Una cantidad De administraciones Y además Si uno se pone En el tema Tiene como una cantidad De servicios Uber Black UberX Uber Pop Y además Hay otra cantidad De compañías Que son un poco Menos conocidas Pero que también Forman parte De esta nueva Forma De prestar servicios En España En España También terminamos Un instrumento Muy grave En la justicia Y mientras Estaban La justicia Contraron Otra grieta Por ejemplo Que era Uber Eats Que era Delivery Express De comida Y después Bueno En América Latina En México Estarán bastante rápido Después Tuvieron una Reacción Posterior Y en Brasil Bueno La cuestión Va y viene De acuerdo A Juan Lo que te hizo Hubo alguna Cuestión Bastante extrema En Brasil Que después Llegó a despedir El llamado Por WhatsApp Pero después Acá Pero ahí Siempre Veamos Tener el límite Y cómo Se regula Pero digamos Que en síntesis Hay mucho Que ganar Con innovaciones Con sistemas De acceso A las oportunidades De la ciudad Pero Es sobre Lo mismo Que protegerles Intereses Comerciales De una Compañía Global Con un modelo De negocio Particularmente Agresivo Y Que también Hay la defensa Legitiva De las fuentes De trabajo En la ciudad Ahora A largo plazo La cuestión es Cómo La oferta Es mejor Para los usuarios Vos decías Algunas de las cosas Que hacen Con servicios Atactivos Creo que Hay iniciativas En la ciudad Para hacer más Atactivos Servicios Dentro De lo que existe Porque ya no sé También Nuevas plataformas Tecnológicas Y creo que Eso es una Reacción Muy saludable Y también José Viegas Otro equipo Que está En la 12D Tiene una reflexión Un poco más global Sobre cómo Tienen que evolucionar En general Las regulaciones En la movilidad Y en el sistema De transporte público En la ciudad Una cosa son Las redes Frontales De ferrocarril Y subte O Alconexión Anuncios Básicos Del país Que se puede Tomar por la calle Con determinados Controles Con la radio Y según él Hay otras cosas Que se pueden Autorregular Con la Con la Tecnología Y el trabajo Que ha publicado No estoy tan Seguro Pero sí Creo que Una visión Actualizada De los instrumentos Regulatorios De la luz De esta nueva Tecnología Es importante Y sobre todo Las posibilidades De dar a los usuarios De tomar Participación Adentro de la regulación Y de eso Hay muchas experiencias En su momento Lleva varios años Tuve la oportunidad De escudir las tarifas De los taxis Y habíamos puesto A las asociaciones De consumidores Y toda la tabla De cálculo De internet Que bueno Era una forma También distinta De dar Esa discusión La cuestión Digamos Es que también No es que Todas las prestaciones De servicio Las están Terminando Y hacer la mesa Terminando No todas las prestaciones De servicio De taxi Son Pequenos De prestadores A veces Hay flotas Muy grandes De hecho En Nueva York Los taxis Los que llaman Los medallones Aparillos Los visitan Por cinco años No son dueños De la licencia Los rematan Domino Un millón De dólares Compran 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 De actuación Y los choferes En general Solamente emplean Ya que también Cuando uno Habla de Uber Y taxi Depende mucho De cómo es Cada situación Local Y cómo se presta Cada ciudad Y creo que en ese sentido Buenos días Es un servicio Bastante amplio Con muchas licencias Y con bastante diversidad De situaciones Pero globalmente Creo que la cuestión Es cómo Todo este debate Se da En función De un mejor Servicio Y De un mejor Incluso del entacio Y también De los mejores De protección Del trabajo Local Muchas gracias Gracias